No tengo bandera ni nación No hablo tu idioma, soy un animal Vivo y muero en cualquier lugar Tengo sexo con quien quiero, si se da Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regal, no necesito moral Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regal, no necesito moral Con el corazón abierto voy Corro el riesgo si me quieren lastimar Pero en la hora leo tu intención Tengo instinto y se cuando debo ladrar Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regal, no necesito moral Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regal, no necesito moral No puedo entender a esta humanidad Soy los nacionales, el poder no se hace matar Y cuando quiero me voy sin una explicación Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regal, no necesito moral Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito morar Porque tengo ojos de perro, porque veo como un perro Porque pienso como un perro, soy un perro, soy un perro Porque amo como un perro, y me vuelo como un perro Y te cojo como un perro, soy un perro, soy un perro Porque tengo ojos de perro, y te veo como un perro Porque pienso como un perro, soy un perro, soy un perro Porque siento como un perro, mis amigos son los perros Y me junto con los perros, soy un perro, soy un perro ¡Suscríbete al canal!